La culeca y su cebolla Fíjese que problema cuando voy a cocinar Fíjese que problema cuando voy a cocinar Me pica la cebolla, no la puedo aguantar Me pica la cebolla, no la puedo aguantar Por eso es que a mí nunca me ha gustado cocinar Por eso es que a mí nunca me ha gustado sazonar Porque la cebolla no la puedo aguantar Me pica la cebolla, no la puedo aguantar El hombre que a mí me quiera tiene que tener dinero Pa' pagarme una sirvienta, porque cocinar no quiero Nadie me hable de cocinar, escucharán mi de olla Yo no quiero cocinar, me molesta la cebolla Fíjese que problema cuando voy a cocinar Cuando voy a cocinar Fíjese que problema cuando voy a cocinar Me pica la cebolla, no la puedo aguantar Me pica la cebolla, no la puedo aguantar Por eso es que a mí nunca me ha gustado cocinar Por eso es que a mí nunca me ha gustado sazonar Porque la cebolla, no la puedo aguantar Me pica la cebolla, no la puedo aguantar El hombre que a mí me quiera tiene que tener dinero Pa' pagarme una sirvienta, porque cocinar no puedo Nadie me hable de cocinar, de cucharán, ni de olla Yo no quiero cocinar, me molesta la cebolla Yo no quiero cocinar Me molesta la cebolla Yo no quiero cocinar Que me pica la cebolla Yo no quiero cocinar Me molesta la cebolla Yo no quiero cocinar Que me pica la cebolla Yo no quiero cocinar Yo no quiero cocinar Yo no quiero cocinar Yo no quiero cocinar